El nordeste antioqueño es impracticable Las vías empiezan a ser otra vez de propiedad de los bandidos Y de los bandidos de la primera línea o de la segunda línea o de la tercera línea Y el ELN ataca y asesina a nuestros jóvenes soldados Que no nos han dicho todavía El ministro de defensa no nos ha dicho qué clase de operación militar Es la que estaban haciendo los muchachos recién salidos del colegio A los que apenas se les ha enseñado cómo se maniobra un fusil Para enfrentarse al ELN Una guerrilla curtida en decenas de años de operaciones terroristas ¿Quién ordenó esa operación? ¿Quién es el responsable o corresponsable de la muerte de estos jóvenes? Hay mucho dolor aquí Dijo una madre de ellas Todo el dolor del mundo ¿Ustedes se imaginan? Bueno, hay que prestar el servicio militar Claro que sí, claro que sí Los jóvenes tienen que ir a ponerse bajo banderas Claro que sí Pero cada cosa en su momento Cada cosa como debe ser Las operaciones militares para soldados curtidos Las operaciones que tengan menos riesgo Para los que apenas empiezan a aprender el uso de las armas Los sorprendieron dormidos No dispararon un solo tiro ¿Y eso qué sucede? No había ninguna voz de alarma El ministro de defensa no ha dicho una sola palabra Para justificar esa operación Y el alto mando militar Calla, calla, guarda silencio Y esto no puede suceder Señores, estamos perdiendo el país Lo estamos perdiendo en todos los frentes Aquí se quiebran las líneas aéreas Y el presidente pone a disposición de los pasajeros Los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana Y los aviones Inclusive su propio avión El destinado a su movilización Qué generosidad, ¿no es cierto? Eso es por cuenta de ustedes, queridos amigos Eso vale dinero Y eso es imposible además La Fuerza Aérea Colombiana No tiene grandes aviones No puede sustituir estas aerolíneas ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se quebraron? ¿Dónde estaba la vigilancia que se hacía sobre ellas? ¿Dónde estaba el poder Que autorizaba la venta de paquetes turísticos A unas compañías que no tenían La menor capacidad operativa? Bueno, no se están quitando el país No lo quitan por el lado de la seguridad No lo quitan por el camino de la economía Ayer el Banco de la República Eso tampoco se dice Volvió a subir las tasas de interés Que es la señal clarísima De que la inflación nos está devorando Y la inflación se come especialmente A los más débiles La inflación del 12, del 13, del 14% anual Significa muy poco Frente a una inflación Mucho más alta en materia de precios De los alimentos Que es lo que significa Casi el 100% O un porcentaje altísimo De los gastos De las familias más pobres Todo está al revés La economía La seguridad Los servicios públicos Todo está al revés Nos lo acaba de decir La concejal Diana Diago En Bogotá no sabemos Si vamos a tener metro O si no vamos a tener metro A estas alturas de la vida Porque al señor Petro Se le ocurre que el metro No debe ser Sobre la superficie Sino subterráneo El especialista En suelos Y especialista en metros Gustavo Petro Lo dice Esto no puede suceder Hay una sensación De que todo está Manga por hombro Se proponen reformas Reformas a la salud Que quieren acabar Con los hospitales Y que quieren acabar Con los que están Desempeñando la tarea De manejar Y de vigilar Y de asegurar La operación En esos hospitales Por favor Por favor Y es reforma electoral Y es reforma de todo tipo Y es el plan nacional De desarrollo Todo improvisado Todo a la topa Tolondrá No hay orden No hay concierto No hay nada El presidente de la república Dice que ahora si va a tener Un gabinete Para la paz Quiere decir que no lo tiene Quiere decir Eso que hay una crisis Ministerial a bordo La gente no sabe La gente no tiene idea Que es lo que dice Gustavo Petro Y que es lo que significa En sus palabras Señores Hemos llegado Al máximo De confusión Al máximo De incapacidad Y eso se traduce En unas Manifestaciones De malestar Ciudadano Obvias Ya nos dijo la BBC Que aquí en Bogotá Tenemos el peor Tráfico Del mundo Del mundo Lo dijo la BBC Y no nos inquieta Y no nos importa Y entonces ahora se habla De un corredor verde Por la carrera séptima Para inutilizar la carrera séptima Como si hicieran Un corredor verde Por Champs-Élysées O por la quinta avenida De Nueva York Esto no puede suceder No puede suceder Queridos amigos No es Que tengamos Una voluntad Para el pesimismo Al contrario Quisiéramos ser optimistas Y sabemos Que el país Tiene grandes reservas Que tiene gente Importantísima Que tiene gente Luchadora Capaz Que es capaz De sobrevivir En medio de estas Circunstancias Tan adversas Pero eso no significa Que le cerremos los ojos A los grandes problemas Nacionales Que son inmensos Cuando llegan Estos días De Semana Santa Que serán días De recogimiento Y de meditación Pensemos en la patria Pensemos en ella Encomendémonos a Dios Pero también Tengamos Una posición Razonable Ante los acontecimientos El Vicepresidente De la calle Resolvió Salir a decir Que no hay que romper Con el ELN Hay que seguir Conversando con el ELN Y hay que ver Las justificaciones Que le da A semejante Barbaridad Pero bueno Ahí van las cosas Queridos amigos Llega la Semana Santa Muchos de ustedes Se irán Nosotros estaremos El lunes El martes Y el miércoles Al pie del cañón Al frente De nuestras responsabilidades Para que ustedes Sigan escuchando La verdad Por dolorosa que sea Y finalmente Y otro municipio En Cúcuta Departamento de Norte De Santander Ha habido retenes De los terroristas Del ELN Que individualizan Y preguntan Quién es la persona Que se va movilizando A dónde va Como si fuera El estado Cuando hace Control militar Aro policial En las calles Y en las carreteras Y en el bajo Cauca antioqueño Son los criminales Del plan del golfo Los que hacen Los retenes Eso es lo que pasa En Colombia Y en el Chocón Y se diga Cómo está la situación De orden público Lo mismo que en el Meta Por supuesto Y en el Huila Donde las FARC Sigue a sus anchas Donde las FARC Sigue a sus anchas Donde las FARC